Caliente 97.7 presenta Cada noche, los seres de otras dimensiones Las almas en pena Y los espíritus que habitan la oscuridad Se manifiestan en este espacio A través de los relatos más escalofriantes Y las historias más espeluznantes Que seguramente te han tocado vivir Esto es Sida con el Más Allá Comenzamos Buenas noches Para toda la gente que nos acompaña A través de la Caliente 97.7 Les damos la más cordial de las bienvenidas Aquí a Sida con el Más Allá Muchas gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros En esta excelente noche de miércoles 27 de abril Del año 2022 Muchas gracias Qué bueno que se están desvelando con nosotros Qué bueno que están con nosotros en esta excelente noche Hoy me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero Chuy Hernández ¿Qué tal Rubén? Bien, bien Buenas noches Buenas noches para toda la gente que Pues ya está a la espera de cita con el Más Allá Que ya se encuentra en sintonía de 97.7 Hoy como cada miércoles Como cada miércoles que tenemos una cita Una cita con el Más Allá Les damos la más cordial de las bienvenidas En esta excelente noche Tenemos una cantidad de historias Bastante interesantes Para que Así es En esta noche Se queden con nosotros Escuchándonos Y por supuesto Los invitamos también para que Nos relaten su historia Ese encuentro con lo desconocido Y con lo sobrenatural A través de nuestra línea de comunicación Cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Cuarenta y cuatro Cero nueve siete siete Si es que ustedes nos quieren enviarme Como mensajito de texto voz O bien directo a cabina Cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Veinticinco Quince sesenta y siete Ahí estamos totalmente A la orden En esta Excelente noche Para que no se despeguen De la señal caliente De noventa y siete punto siete Sean ustedes bienvenidos señores Así es mi señor Chuy Y pues bueno Para toda la gente Que nos está escuchando En este momento También le queremos decir Que estamos transmitiendo Simultáneamente En las dos páginas De Facebook Que es La Hora de los Fantasmas Y la Voz del Más Allá Ojalá que nos puedan Este Seguir Y también muchachos Que puedan compartir Esta transmisión Ahí en su muro Nos daría mucho gusto Que la transmisión La compartieran ahí en su muro Y también que etiqueten A todos sus amigos Que les gusta Todo esto de lo paranormal Ocho veinticinco Quince sesenta y siete Directo a la cabina O bien Puedes mandarnos un WhatsApp Como ya lo dijo Chuy Al cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Cuarenta y cuatro Cero nueve setenta y siete Para que toda la gente Nos narre su historia Es importante muchachos Para nosotros Que nos marque Que nos platique su historia Y obviamente Pues bueno Que comparta esa transmisión Ahí en su muro Mi estimado Chuy Así es Mi estimado Rubén Mandamos saludos Para toda la gente Que cada miércoles Se da cita En esto que es cita Con el más allá De la número uno Quiero mandar Saludos bien especiales En esta noche Para la gente Que ya está con nosotros Para Dice por aquí Jesús Juan Choco Cruz Moreno Dice desde León Guanajuato Escuchándonos Fabián Salazar Saludos para su hermano Oscar Que Que no puede acabar la tarea Dice también Desde luego para Ah caray Lo que pasa es que están llegando Bastantes mensajes Dice por acá Linillo Rivera Saludos para Linillo Y Cuki Zavala Desde Vero Alulco Dice estado el pendiente De la programación Saludos para ustedes Dice Por acá Fernando Desde Cuernavaca Morelos Dice me gustaría que nos contaras La leyenda de la cruz Ah ok Dice ahí en San Luis Potosí Saludos a mi Novia Gloria Ahí en San Luis Potosí Que la amo mucho Claro que sí Juan Miguel Moreno Rojas Saludos El pandi Alejandro Dice me chui Buenas noches Saludos desde Luboc Desde Luboc Texas Donde pues también Nos escuchan en esta noche Por cierto Ya que andamos allá en Agualulco Saludo bien especial Para Pues una amiguita Rubén Que siempre Siempre nos escucha Es una Pequeña niña Que será de algunos 10 años Para Sherlyn Sherlyn hasta Agualulco San Luis Potosí Y también para Su mami Norma Normarelli Les mandamos saludos En esta noche Que cada miércoles También están pendientes De cita con el más allá Mario Hernández El cordial Saludo Edith Flores También Perfecto Ya que estamos hablando De la gente de Agualulco Saludos para Mi buen amigo Nacho Guerrero Para el buen Homero Y para el buen Este Adalberto Les mandamos un gran saludo Que la mañana estaban en contacto Con nosotros Saludos bien especiales Para ellos Muchas gracias Por estarnos escuchando A toda la gente de Agualulco A la gente que En este momento Se está conectando Desde Los Ángeles California Para Yesenia Para la gente De Monterrey Nuevo León Le mandamos un gran saludo A la gente Aquí veo que hay gente De Guadalajara De Aguascalientes De la Ciudad de México De Dallas De Houston Muchas gracias Les mandamos un gran saludo Y ojalá que Que puedan Compartir esta transmisión Ahí en su muro Mi estimado Chuy Hernández Le recordamos que estamos En las páginas Transmitiendo simultáneamente Que son La Hora de los Fantasmas Y la Voz del Más Allá Para que toda la gente Se ponga en contacto Con nosotros Chuy Así es Saludos también para José Juárez Ayer dice Saludos desde Monterrey A la gente En Juárez Nuevo León Dice esta noche Muchas gracias José González Saluditos Me hizo reír Yaneta Arroyos Para la familia Guzmán Arroyos A Loredo María Dice saludos Para ustedes Los locutores Y a todos los radioescuchos Hasta Arkansas Guadalupe Aguilar Dice buenas noches Saludos para mi esposo José Marcos Piñón Que no se pierde el programa A mi compadre El buen amigo Tarzán A ver si ya Me va arreglando mi carro Hombre Dale ¿Verdad? Te voy a llevarme A mi camionete también Es una regla ¿Cómo no? Dice que si vas vestido De Drácula Es gratis Ah bueno Ahí está Pues bueno Oye Chuy A toda la gente Pues ya estamos aquí en vivo Ya compartimos Es importante Que la gente nos marque En el 825 1567 Directo aquí a la cabina Saludos desde Nuevo Laredo Estamos aquí en familia Escuchando Gracias Betriz Gracias Dice por aquí Saludos desde Tijuana Gracias mi estimado Moy Saludos desde la Colonia San Antonio Escuchándote Gracias En Cerro de San Pedro Miguel Monsiváis Gracias Desde Jardines del Sur Laura García Vere Vere Dice Es la primera vez que veo Hoy escucho esta página Saludos gracias Very nice Vas a ver que te va a gustar mucho este programa Muchas gracias por estar con nosotros Aquí en Cita con el Más Allá A través de la Caliente 97.7 Gracias a la gente que se está comunicando con nosotros Le mandamos un gran saludo Saludos a mi hermana Esmeralda y Juliana Que los escucha aquí en la casa Gracias Gerardo Rangel Saludos aquí escuchando a mi hija Y mi esposa Juanita Desde Colonia Santa Fe Gustavo Rojas Buenas noches Rubén y Chuy Saludos desde Soledad Y escuchando como cada miércoles El programa Saludos desde Arbolitos Siempre escuchando Cita con el Más Allá Gracias Alex Ibarra Ya estamos listos Saludos para Berenice Oralde Ángel Miguel Pozos Y Judith Torres Saludos desde el Imperio Gracias Dice De saludos desde García Nuevo León Para la familia Carrizales Campa Saludos para la familia Martínez Ramírez Cari Armadillo Saludos Buenas noches Muchas gracias A la gente que se está comunicando con nosotros Y pues bueno Y se va Chuy No pues tú nomás quieres estar mandando saludos Oye por ahí tenemos llamada ¿Qué tenemos? A ver vamos con llamadita Reitero el saludo para Normarelli Y también para su hija Sherlyn Hasta Guadalulco Saluditos Tenemos llamado Gracias Bueno Buenas noches Bueno Buenas noches Bueno Como que no están ¿Verdad? Bueno Se fueron Gracias Buenas noches Rubén y Chuy Quiero mandar saludos desde Mazatlán Sinaloa Aquí no se Dice Pero estoy viendo en vivo Mándale saludos como siempre a tus fans Número uno Don Gabriel Ramírez Y Doña Rosa De parte de su hija Desde Mazatlán Sinaloa Muchas gracias Y excelente noche Muchas gracias Dice Juanito Venegas Buenas noches Rubén y Chuy Y en sintonía Que sea este como cada ocho días Un excelente turno Gracias Buenas noches Rubén y Chuy A la escucha del mejor programa de radio Saludos para el Miki Gracias Saluditos Bueno mi semana ¿Te parece si iniciamos con la primera historia? Adelante Adelante Vamos a iniciar muchachos Cita con el más allá A través de la caliente 97.7 Saludos desde la manzanilla Jalisco Saludos Gracias Vamos con esta historia Así que bienvenidos A Cita Con el más allá Un par de jovencitas Con las pocas cosas aprendidas En las películas Tablero improvisado Hay que hacerle más preguntas Dijo Ana Está bien Pero si no funciona ¿Me dejas destruirla? Respondió otra joven Y un leve viento helado Les causó escalofríos Se escuchó En la madera Un pequeño roce Las dos voltearon deprisa Para ver Con un poco de asombro Que el vaso Se movía por la mesa Hasta la palabra No En respuesta A su intención De destruir la ouija Entonces las dos jóvenes Con risas En sus rostros Caminaron hasta la mesa Colocaron sus dedos Sobre el vaso Lanzaron una imprudente Pregunta ¿Estás vivo? Tras el encanto De las chicas La respuesta fue Dada con más rapidez No A lo que rápidamente Con tono burlón Carla dijo Si algo de esto Esto es verdad Pues manifiestate Ante nosotras Un inmenso silencio Invadió la habitación Se sentía Un ambiente tenso El viento Abrió la ventana Bruscamente Y las chicas Dieron un grito Tremendo Al ver cruzar Por ella Una sombra Que las hizo correr Hasta la puerta Y después Caer de rodillas Al ver que era El novio de Ana Cayeron riendo Que entró a escondidas Seguido por un amigo Carla se hizo acompañar Por el segundo chico Hasta la cocina Para preparar palomitas Y así dejar A los enamorados solos Pasados algunos minutos Ana Se sintió un poco incómoda Al no ver regresar A su amiga Y bajaron a buscarlos Al borde de la escalera Pudieron ver Un charco de sangre Y un rastro De que algo fue arrastrado Un poco asombrados Siguieron las huellas Hasta la cocina Donde estaba tirado El cuerpo agonizante Del visitante Al parecer Quería decirles algo Pero No podían entenderle Pues se atragantaba Con la sangre Sus ojos abrieron De par en par Y fue entonces Que los dos asustados jóvenes Voltearon hacia arriba Para ver a Carla Pegada a la pared Como si fuera una araña En posiciones demasiado Extrañas Para un cuerpo humano Que saltó sobre ellos Intentando asesinarlos Con un ensangrentado cuchillo Que sujetaba Fuertemente En la mano Los dos jóvenes Lograron oír Con algunas pequeñas heridas Y Carla Se encuentra internada En un hospital psiquiátrico Pues aunque el momento Se muestra perfectamente lúcida Y no recuerda lo que pasó Hay ocasiones En que el espíritu Que invocaron Con la ouija La posee de nuevo Queriendo Asesinar A quien tenga cerca Gracias A toda la gente Que está con nosotros En esta noche A quien cita Con el más allá Muchas gracias Les mandamos un gran saludo A toda la gente Que nos está escuchando Gracias Ojalá que se puedan comunicar 825 1567 Directo a la cabina Mi estimado Chuy Así es Así es Rubén Saludos para Eduardo Vargas Dice Chuy Rubén Dice aquí andamos Como siempre en el taxi Escuchándolos Gracias María Flores Saludos a la familia Flores Rodríguez Víctor Hugo Cruz Hernández Saludos para Hugo Cruz Que los estoy escuchando Aquí en Matehuala Delia Alonso Arroyo Saludos para la familia Hernández Salonso Escuchamos en corte primero Antonio Goyego Saludos para Axel Que nos escucha En el barrio de Tlaxcala No se pierde el programa Gracias Tenemos llamado en línea Rubén Vamos a ver A quien tenemos en línea Buenas noches La Caliente Bueno buenas noches Bueno buenas noches Caray se fueron Oye salud para la cita Y para la citilla Saluditos Dice por aquí Ignacio Vázquez Saludos desde Dallas Texas Rubén Gracias Jennifer Acosta Saludos Blanca Medina Saludos y bendiciones Desde Cactus Gus Mireles Saludos desde Marí Nuevo León Gracias A toda la gente Que nos está escuchando En este momento A través de la Caliente 97.7 Y también Por las páginas Que es La Hora de los Fantasmas Y la voz Y la voz del más allá Saludos Buenas noches Rubén Desde el rancho Del Joconosle Municipio Villa de Zaragoza Ismael Piña Saludos para mi hijo Arat Saludos desde la Rural Atlas Saluditos Gracias Comuníquense con nosotros Muchachos 825 1567 Directo a la cabina Con nosotros Chuy Pan de Alejandro Muchas gracias Por las estrellas Robert Rodríguez Dice desde Cactus Los estamos escuchando Mi esposa Y un servidor Gracias Tony Rocha Desde las terceras Dice cuenta El de la Televisión No sé cómo se llama Pero Está muy Buena ¿Cuál será? Ok Es que casi no vemos Televisión Dice Mario Hernández Saludos para mis amigos De Fracción Rivera Que nunca se pierde En el programa Escuchamos más radio Adelante Rubén Perfecto Por acá saludos Para Eh Hacker Ciso Salud para aquí A mi abuelo Y a mi abuela Que es Eugenio Y Amada Por favor aquí en la Rivas Guillén Salud Rubén Para mi Ulises Y mi hijo Leonardo Te escuchamos Se escuchó la voz ahorita En la llamada Que colgaron Si De hecho Como que están jugando Pero bueno Eh Alfredo Salazar Saludos Saludos Rubén Para Ulises Saludos Rubén Y Chuy Extraño el programa De Se Busca También gracias A ustedes Gracias Nancu Gracias Saludos para Dulce Y Vale de Rivera Saludos para Iker De parte de Ismael Piña Saludos desde Ciudad Victoria Tamaulipas A San Luis Potosí Gracias Saludos desde Urbi También un gran saludo Les mandamos saluditos Muchas gracias Que bueno que Nos están acompañando En esta noche De cita con el más allá Eh A la escucha como siempre Eh Patito Saludos de Monterrey Eh Familia Cuadros Tenorio Que te escuchamos Acá en Fracción Rivera Muchas gracias Para que nos digan Desde donde nos están viendo Colonia Municipio Eh Ciudad O país Estaría excelente Así es Rubén Vamos a darle paso A una llamadita En esta noche ¿Te parece? Vamos a ver Quién tenemos en la línea Buenas noches Aquí esperándoles Para escucharnos Desde la mañana Aquí estamos Estando la caliente En el 247 Tito Hernández Muchas gracias ¿Con quién tenemos el gusto? De parte de Seguro Saludos en el semáforo Ah ok ¿Puedo demandar saludos? Adelante ¿Para quién Juanito? Para Espartambo Para todos Para Rubén Para todos los de la caliente Ok Este Un saludo para mi esposa Estela Y para mis amigos Policía Municipales Y también Mi amigo Que arregla Con la maquilera Que se acaba de cortar la mano Ah eso es Perfecto Juanito Y aquí estamos escuchando Toda la noche Voy a escuchar la caliente Y ahorita voy a escuchar Con el más allá Muchas gracias Muchas gracias Juanito Por el reporte Estebado Rubén Vamos a seguir adelante Con más en esta noche Saludos para Tony Rocha Dice Ah ok Mario Hernández Dice Algo sobre la mujer Que se aparece En el periférico oriente A la altura de la gasolinera El milagro Pues La verdad Tenemos Nos han relatado la historia Así de manera superficial Me estimado Mario Si fueras tan amable De relatarnosla O bien Comunicarte con nosotros Aquí a lo que es El ocho veinticinco Quince sesenta y siete Y pues Con todo gusto Esperemos que nos puede Asamblear un poquito más La leyenda La historia Para pues que le escuchen La gente que Está en sintonía De noventa y siete punto siete José Hernández Mi estimado José El número es Cuarenta y cuatro Cuarenta y ocho Veinticinco Quince sesenta y siete Por si te quieren reportar En esta noche Tenemos llamado en línea Rubén Ok bueno Buenas noches Si bueno Buenas noches Ok se fueron Rubén Oye Pues la verdad Lo que comenta Acerca de la mujer Que se aparece en el periférico Oriente a la altura De la gasolinera Una historia Bastante interesante La verdad No recuerdo bien Como Como va esta historia Pero ojalá Y se puedan reportar Y compartirla Con nosotros En esta noche Mi estimado Rubén Y no solamente Pues Hay esta historia Fíjate por acá Lupita Martínez El día de hoy Pues nos están pidiendo Que relatemos Muchas historias De aquí de San Luis Potosí Dice Algo sobre la cruz Del Salmo noventa y siete Sobre la carretera Río Verde Mi estimado Rubén ¿Has visto esta cruz tú Sobre la carretera Río Verde Que está ahí por el Lo que es el Frente a un conocido antro Que ya desapareció A la altura del TEC regional Claro Cómo no Sí Ahí este Precisamente Hoy por la tarde Pasó por ahí Exactamente Bueno pues Está el ¿Cómo se llama? El Salmo Salmo noventa y uno Es correcto Eso es Bueno pues se cuentan Bastantes historias Acerca de este lugar Te parece si Le damos paso A unos de los sucesos Que han ocurrido En torno Pues a esta Famosa cruz Que se encuentra ahí Frente a lo que era El Tex-Mex Hace algunos años Adelante por favor Obviamente Mi paso obligado Como cuatro veces al día Pero bueno Vamos a A relatarla En esta noche Que pues van Varias peticiones Para esta Para este relato Y con todo gusto Pues lo relatamos Para todos ustedes En esta noche En esto que es Adelante Más allá de La número uno Noventa y siete Punto siete La caliente La leyenda De la cruz de la vía A Río Verde A Río Verde San Luis Potosí Casi todos En San Luis Nos hemos preguntado ¿Por qué Esa cruz Con esa inscripción? ¿Por qué El Salmo 91 Aparece ahí Inscrito? Varias versiones Se cuentan Acerca Del origen De esta cruz Situada Sobre la carretera A Río Verde Frente al desaparecido Tex-Mex Una de estas historias Relata Acerca de un chico Que vivía A unas calles Cerca de ahí Para ser exacto En la colonia Hogares ferrocarrileros Algunos vecinos Testigos de la tragedia Relatan que Dicho joven Una oscura noche Golpeaba salvajemente A su madre Cuando varios vecinos Trataron de detenerlo Defendiéndose sumamente Como poseído Tiró patadas Mordidas Posteriormente Salió corriendo Despavorido Y sin control Huyendo de los vecinos Y justo cuando Cruzaba sin precaución La transitada vía Un automóvil Lo atropelló Dándole muerte Instantáneamente Cuentan testigos De este suceso Que Este joven Estuvo poseído Por algún espíritu Oscuro Al no cerrar Un portal Adecuadamente Ya que Días anteriores Se le vio jugar Con una ouija A la medianoche Y de ahí en adelante Observaron Cambios repentinos En su comportamiento Cuentan Que a raíz De este suceso Pasaron Muchas cosas Sobrenaturales Accidentes Fuertes Los que se veían A diario Y a diferentes Horas Atropellados Choques Hasta que En cierta noche Un muchacho Originario De Villa De Pozos Se mató De frente En un coche Sin embargo Este suceso Fue Muy raro Bastante raro Ya que El piloto Sobrevivió Según cuenta Esta persona Quien sobrevivió Al accidente Dijo que Un joven Se les atravesó Y al tratar De esquivarlo Chocaron Chocaron De repente Sin explicación Alguna Y este joven Ante la mirada Atónita De ellos Se desvaneció Y ocasionó El accidente Lamentablemente Cuando vieron Que era solo Un espectro Ya era demasiado Tarde para reaccionar Y fue cuando Ocurrió El fatal Accidente Los familiares De estos últimos Accidentados Y vecinos Del lugar Buscaron La ayuda De un sacerdote Que fue A exorcizar Y a bendecir El tramo De la avenida Y el presbítero Les sugirió Que pusieran Una cruz Como protección Rezando E inscribiendo El salmo 91 De la biblia Para futura Protección De los automovilistas Y transeúntes Que circularan A diario A diario Por la zona Hasta aquí este relato Rubén Una historia Bastante interesante De lo que se cuenta Aquí en lo que es La capital Potosina Y pues también Lo que es el Municipio Conorbado De Soledad De Graciano Sánchez Así es Mi señor Fíjate que Hace mucho Escuché esa Vaya leyenda urbana Si señor No la recordaba Y es muy buena Y precisamente Fíjate que Hoy que Pasé por ahí Me llamó la atención Hasta el día de hoy Y siempre me llamaba la atención Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Que nos enviaron Esta leyenda Bastante interesante Y por supuesto También invitamos a la gente Es una Se le puede llamar avenida O carretera Bastante transitada A lo que es la Río Verde Y pues seguramente De Jesús Cervantes Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jesús Salazar Jesús Salazar Bienvenido en esta noche Mi estimado Jesús ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Ya descansando Eso es Me parece Adelante con el relato Es que mira A mí me gusta mucho El deporte de la pesca Entonces Era como 8 años Fui a pescar En la presa San José Y el ferno Era un sábado Y es que Fui a Y Me suena la cortina Y estaba También Dentro de este Cerro Estaba llegando La cola Tratando que A mí Se me fue La tarde Y Ya Ya Yo vine Ya de regreso Como a las Como a las 5 Una tarde Entonces Para salir Para salir A la cortina Me vine Creo que Cervo Igual Como yo fui Pese Y salió La cortina Pero ya Ya oscureciendo Pero entonces No había gente No había Compañeros No había No había No hay Y vi a un Señor Que estaba Sentado en una Tierra Con la Vida El agua De las que Hay muchas Tierra Salida En la Tierra Claro Hay muchas Rocas De Año Que estaba Un Señor Ahí Y yo No se Moría No se Moría Ni se Moría La Cara Sí Tratando Que La 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 Seguí Mi Camino A la Cortina Entonces Le bajé Para llegar A la Cortina Y Le Lo que La Cortina Para bajar Las Cadas Ya De noche Ya Allá Estaba Escuro No Había Luna Ni Nada 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 Más Que yo Solo Sí Le bajé Las Las Caderas De la De la Cortina Y Le fui Camino Todo Que La Carretera Y A llegar Año Pero Ya Oscuro Oscuro Concretamente Oscuro Claro Entonces Yo Abajo De la Hay Los Hombres Grandes Y Yo Yo Oía Como el Aire Y Oía El Árbol Los Árboles O sea Me dio Mucho Miedo La Oía Oscuro Todo Oscuro Sí Entonces Me Caminando Todo Todo Lo Que Es La Carretera Sí Y Al llegar A mí A la A la Contra Esa Yo Estaba Como Un Tío Claro Y Y Sentí Yo Atrás De Caminando Pues Yo No Que Para Nadie Sí Todavía Estaba Las Tornas De Alto Rendimiento Desde Que Juega La De Familia Y El Equito De Familia No Había Nada De Su Nada 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 ¿Sí? Entonces Sí Caminando Caminando Y Al Llegar Ahí Al Al Crucero De la Caracola Que Viva Así Que Cruz Ahí Me Hablaron Por Mi Nome Sí Nadie 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 Me 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 Jalaban Me Jalaban De De La Camisa Me Jalaban Para Atrás Me Jalaban Y Mis piernas Los Pasan A A Adoles Mis piernas Ya 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 No Podía Caminar Sí Incluso Me Quedé Como Unos Cinco Minutos Inmóvil Inmóvil Sí Ya No Podía Dar Este Paso Caminar Ajá Tratando Que Seguí Caminando Para Llegar Allá A A Morales Al Al Jardín Al Parque Morales Todo Y ahí me salió una señora, una ancianita, con un bastón, pero no se le vea la cara a la señora. No se le vea. No se le vea la cara a la señora. A que nos regalen un like en las páginas donde estamos transmitiendo simultáneamente, que es La Hora de los Fantasmas, esto es por Facebook, y La Voz del Más Allá. Como también los invito, muchachos, a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Me gustaría y me honrarían mucho que se suscribieran. Ahorita más adelante vamos a tener un estreno, entonces ojalá que de una vez se vayan suscribiendo. Es en el YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ahí los espero. Ojalá que se puedan suscribir a toda la gente que nos está escuchando y toda la gente que nos está viendo. Mi estimado Chuyo Hernández. Así es, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos, Rubén, no se vayan a cita con el Más Allá. Perfecto. No le cambie, regresamos. Hasta tu radio se estremece. Bueno muchachos, continuamos con más en esta noche. A quien necesita con el Más Allá de la Caliente 97.7. Les mandamos un gran saludo, muchas gracias a todos ustedes. Por aquí dice, saludos para Noé, Uriel y Edgar. Saludos para Arely, Darío y el Botas, hasta Candio Navarro. Un gran saludo para todos. Un poquito como malito de la garganta, por estos cambios de clima que han estado bien intensos. Saludos para Benjamín Camacho, gracias por estar con nosotros. Eduardo Hernández Cisneros, saluditos, muchas gracias muchachos. Ojalá que ahorita nos hicieran el favor de suscribirse a mi canal de YouTube, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que me puedan hacer ese gran favor para que chequen el estreno que hay. Y también los programas anteriores, como también decirles que los viernes subimos un programa nuevo, muchachos. Todos los viernes, ahí en el canal de YouTube, los subimos a las 10 de la noche para que la gente se ponga pendiente. Es un programa de puras historias, puras historias estamos subiendo ya producidas. Entonces, ojalá que lo puedan hacer muchachos. Saludos para La Planta 3M, gracias a todos los de La Planta 3M. Y pues bueno, no sean malitos, suscríbanse ahí a mi canal de YouTube, es Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Gracias. Saludos a la familia Escobar, que te escuchan desde hogares, gracias. Armando Rodríguez, hasta Matehuala, San Luis Potosí, muchas gracias. Saludos para Gina, Eric, Moisés, Valeria de Zaragoza. Saludos para David Paz. Los viernes, historias buenas, qué buen trabajo Rubén. Gracias Eduardo, así es, ojalá que lo puedan seguir los viernes. Recuerde, viernes 10 de la noche, Cita con el Más Allá por mi canal de YouTube, que es Rubén Flores, La Voz del Más Allá, para que de una vez se suscriban y lo compartan ahí en sus redes sociales, ok. Y en todas las plataformas estoy como Rubén Flores 97, va. También estamos en TikTok. Pues este mundo está aquí, en Cita con el Más Allá. Bueno, ya estamos de regreso muchachos, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Son exactamente las 10 de la noche con 44 minutos. Saludamos a toda la gente que en este momento está con nosotros. Los saludos a Daniel Aguas, saludos desde Santiago, Nuevo León. Saludos para el grupo Acerero 122 Maquinados. Saluditos para Edgar, Noé y Uriel, de parte de Jesús Carrizales. Muchas gracias, Mauro Hernández. Saluditos, gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros. Y también, pues bueno, ojalá que a toda la gente que está viendo esta transmisión ahí por medio de su Facebook, ya sea en la Hora de los Fantasmas o la Voz del Más Allá, ojalá que lo puedan compartir ahí en su muro. Nos daría mucho gusto. Saludos desde la Colonia Industrias, Monse Torres, Mari Carmen Rivas. Saludos para Mary, Mary Wee, ¿sí? Dice por aquí China García. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos a toda la gente de Guadalajara. Benito Ramírez, saludos a mi hija Mariana, que está toda asustada. Ok, y no sabes la historia que viene a continuación, ¿eh? Dice por acá, ¿qué pasó con el caso de Morales? Fíjate que intenté comunicarme en estos días. Realmente no hemos tenido mucho tiempo, mi semo Chuy, porque, bueno, tuvimos que hacer unas transmisiones. No sé si lo checaron, este, en la Feria de la Enchilada. Y un poquito más de ocupaciones que, que tuvimos, pero espero ya darnos el tiempo para ir a ver qué, qué es lo que pasa. ¿Vale? Mi Esteban Ocho Hernández. Así es, saludos para Mary Ávila, que nos está comentando que ella sabe por qué se encuentra situada esta cruz del relato anterior ahí sobre la carretera de Roberto, que ahí se pueda comunicar con nosotros y que, pues, también nos comparta su versión, lo que ella sabe acerca de esta cruz ahí sobre la carretera de Roberto. Saludos para Alonso Santana, dice, buena noche, saludos para la familia Rico Alonso, aquí en la Barranca, Zaragoza. Emiglio Sánchez Narváez, saludos para la alberca desde California. El buen amigo Durango, el músico que le tocó al diablo. Ok, buena historia. Es muy buena, Chuy. Francisco Villegas Aguilar, desde San Luis de la Paz, dice, aquí presentes como cada miércoles. Excelente programa, muchas gracias. Adelante, Rubén. Perfecto, gracias. Saludos para Miriam Salazar y a Saúl García, aquí en la Colonia Nuevo Testamento. Saludos desde la feria, cuando narras la leyenda de la mujer de las piernas cruzadas. Saludos a la ruta Cactus de Perenials, que siempre los están escuchando. ¿Habrá historias de la cañada de lobo? Claro que hay historias, nos vamos a dar la tarea de buscarlas y las vamos a narrar con todo gusto. Oye, Chuy, precisamente si tiene razón la historia que narras, de este hombre que fue a tocarle una fiesta al diablo. Sí, señor. Es buenísimo. Más adelantito la vamos a relatar con todo gusto. Perfecto. Mira, saludos, dice, aquí el Superpillo, pásame el número de WhatsApp. Es el cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y cuatro, cero nueve, setenta y siete. Ese es el número del WhatsApp. Y a la gente que se quiera comunicar con nosotros directo a la cabina, márquenos al cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, veinticinco, quince, sesenta y siete. Ocho, veinticinco, quince, sesenta y siete. Dice, Rubén, la de la muñeca poseída de las poquianchis, esa está de pelos y bien macabra, claro. Esa es muy, muy buena, ¿eh? Claro que la vamos a... La narramos hace poco, ¿no? Creo que hace poco la narramos. Dice, para Emanuel de Motoclub, hermandad, saludos. Gracias, mi ciudado Chuy, adelante. Saludos desde Amarillo, Texas, para la gente del Venadito, Mezquití de Carmona. Saludos, Chuy. Así es, continuamos con más en esta noche. Dice, por acá Iván Saucedo Rodríguez, dice, saludos, Galeno del Terror. Ok, muchas gracias, Iván. Cumplido Sánchez Mary, dice, buenas noches, saludos desde Ciudad Satélite, para la familia Sánchez Segura. Eduardo Carrizales, dice, en La Cañada hay un portal de energía muy fuerte. Es correcto, nos han relatado bastantes historias acerca de La Cañada del Lobo y también nos han comentado acerca de este portal. Dice, ah, ok, ya está mi estimado Durango, con todo gusto. Ya sabes que sí, ok, seguimos adelante, Rubén. Perfecto, dice por acá, saludos para Hugo López, cuenta el diario de César, saludos. Ya lo contamos, fíjate que de hecho, este, también lo subimos el viernes antepasado al programa que subimos los viernes a mi canal de YouTube. Ahí para que toda la gente, en este momento, ojalá que se pueda suscribir a mi canal, es Rubén Flores, la voz del más allá. Esto es en el YouTube y ahí también hacemos programa los viernes a las diez de la noche, ok. Relata historias de pozos o de La Pila. Ojalá que la gente de pozos y La Pila nos pueda mandar sus historias, Chuy, así como... Efectivamente. De todas las comunidades, de todos los municipios. Sí, señor. Eso nos gustaría, eh. Bastante, bastante interesante conocer las leyendas, el folclor de las comunidades, municipios, qué sé yo, incluso, por qué no, de otros, de otros estados. De otros países también hay buenas historias, eh. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos con la siguiente historia, Chuy? Adelante, por favor, Rubén. Vámonos con la siguiente historia. Esto es Cita con el Más Allá, a través de la Caliente 97.7. Desde niña, recuerdo que una mujer de no más de 30 años recorría mi habitación paseándose entre la oscuridad de mi cuarto. A veces, cuando se metía en mis sueños, soñaba cosas horribles. Soñaba cosas tan pesadas que pasaban a mis padres y a mí. Que algo nos perseguía hasta alcanzarnos y torturarnos, y que jamás volvía a ver a mis padres. Que esa cosa me dejaba en una caja encerrada como si fuera un objeto. Aunque era una mujer joven, jamás le veía el rostro. Y tenía la ropa desgastada, sucia, y con la piel de un color extrañamente morado, que jamás olvidaré. Con el paso del tiempo, ya no podía conciliar el sueño. Estaba traumatizada. Mis calificaciones empezaron a bajar, y mis padres me llevaron con un psicólogo, alegando que podría ser esquizofrenia. Por lo que me empezaron a medicar, a lo que no me opuse. Pues pensé que tal vez, si todo lo había imaginado, con las medicinas me sentiría mejor. Así que, accedí. Pasaron algunos meses, y yo me sentí mejor. Yo podía dormir y descansar sin tener pesadillas. Era maravilloso. Llevaba dos meses de descansar sin tener pesadillas. También, llevaba dos meses de tratamiento. Y todo parecía mejorar, hasta que una noche, mientras dormía profundamente, la mujer de mis pesadillas apareció en mi habitación, más desesperada que nunca. Y trataba de agarrarme los talones, mientras lloraba inconsolablemente. Y solo decía, David, David. Yo solo traté de oír. Los gritos ya no brotaban de mi pecho. Abrí los ojos, pero no me podía mover. Y otras veces, se aparecía flotando encima de mi cama. Tratando de tocarme el rostro, mientras sus ropas desgastadas y destrozadas flotaban como si no hubiera gravedad. Parecía estar bajo el agua. Los años pasaron, y aprendí a sobrellevar estos episodios de sobresalto con aquella mujer de piel morada. Yo ya había cumplido 19 años. Estaba emocionada de iniciar la universidad, aunque fuera un poco lejos de casa, a tres estados de diferencia. Pero me adapté con facilidad porque conocí mucha gente interesante. Y de inmediato hice muchos amigos, pero el más especial fue David. Un muchacho con el que tuve mucha química desde el primer momento, y con el que prontamente decidí unirme en matrimonio al terminar la universidad. Y debo mencionar que desde que me mudé cerca de la universidad, aquella mujer extraña dejó de aparecerse en mis sueños y de atormentarme. Y así pasaron seis años, y tuvimos a nuestra pequeña hija, Lucía. La vida era perfecta. Nada me faltaba. Nuestra vida era maravillosa hasta que David aceptó un trabajo a tres horas del pueblo donde vivíamos. Poco a poco fue siendo menos el tiempo en que nos veíamos. Yo, cada día lo notaba más raro, escondí el celular, o me respondía llamadas telefónicas en la casa, y yo empecé a sospechar que él me estaba engañando. Así que puse manos a la obra para investigar, y un día lo seguí hasta su oficina, la cual era una cabaña enorme, con un lago al lado, a tres horas y media de la casa. Y aunque estaba exhausta por el viaje, me pareció un lugar hermoso. Junto al lago, había un árbol enorme con un columpio, pero corrí hasta unos arbustos a la orilla de la propiedad, en donde esperé hasta que anocheció. Y esperando que nadie me viera, me acerqué a mirar por la ventana con quien estaba esperando ayer respuestas. Lo que vi, me dejó helada. Había varios hombres vestidos como monjas totalmente negras, con un velo que les cubría la cara también. Todos estaban parados en fila, con un montón de veladoras negras alrededor, y una cabra en el centro de unos garabatos, que no entendí. Cerca de algo que parecía un altar lleno de huesos y copas lujosas, con piedras de carbón y cráneos, que no pensé que fueran de verdad, cuando de pronto, todos se pusieron en círculo y llamaban a mi esposo al centro de ellos. David Montañez, David Montañez, David Montañez, te estamos llamando. Eran 30 personas llamándolo al mismo tiempo, y una persona lo trajo, pero esa persona estaba vestida de rojo, y lo puso hincado al centro del círculo. Lo vendaron de los ojos con un pañuelo, y ante la mirada de todos, yo vi cómo trajeron un gato y le cortaron el cuello para vaciar la sangre en una copa dorada enorme. Yo me tuve que tapar la boca para no gritar y que nadie me escuchara. Tenía mucho miedo. Luego, trajeron una cabra a la que le sacaron los intestinos aún viva. La dejaron retorcerse hasta que no pudo más. Yo había vomitado. Me quería salir corriendo, pero las piernas no me respondían. Y fue hasta que vi que trajeron un pequeño Moisés, a un bebé que no paraba de llorar. No me pude contener y les grité que pararan dando un fuerte golpe por la ventana. E inmediatamente, traté de salir corriendo, deseando llegar pronto a mi auto, y pensando en mi pequeña Lucía, no podía dejar de pensar en que estaba en peligro y que mi hija me esperaba en casa. Y corrí gritando y llorando desesperadamente. Ya no quería saber nada. Quería seguir adelante y de pronto lo oí. Escuché a mi esposo llamándome vestido como normalmente, sin su atuendo raro, tratando de hacerme pasar por loca, que nada había pasado, que todo estaba bien, que me tranquilizara. Y yo me escondí en aquel enorme árbol, enorme, junto al agua, esperando que se rindiera, y creyendo que me había ido ya. Cuando de pronto, me golpeó por la espalda y caímos al lago. Él me levantó salvajemente la cara del agua, y me habló de todos los años que esperó por este momento. De cómo atender una familia fue parte del plan para que naciera la carnada, que le daría de comer a la bestia. Y yo no pude dejar de pensar en mi hija, hasta que terminó, diciendo, ahora te irás tú, en su lugar, para nunca descansar. Y en mi último respiro, pude ver cómo varios más se acercaron con sus túnicas y velas, haciendo un canto extraño. Y bajo el agua, en el último segundo, pude ver, al fin, el rostro de aquella mujer extraña, que me torturó en mi infancia, y me siguió por casi toda mi vida. Esa mujer era yo misma, a la edad que tuve cuando me ahogaron en aquel río, y mis ropas viejas y desgastadas parecían moverse sin gravedad, como aquellas visiones que tuve de esa mujer extraña. Y ese día, entendí que todo fue siempre una advertencia que ignoré. David, David, David. Gracias a la gente que sigue con nosotros en esta noche, aquí en Cita con el más allá, mi estimado Echovic. Así es Rubén, seguimos adelante. Señores, no olviden, seguir reportándose con nosotros, 44, 48, 25, 15, 67, directo a Cabina. O bien, sigan enviando mensajes al 44, 48, 44, 0, 9, 7, 7, en esta noche de Cita, de Cita con el más allá. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, y por supuesto también que compartan sus historias en esta noche, sus vivencias, sus encuentros con lo desconocido, y con lo sobrenatural en este espacio, dedicado a historias, leyendas, a la cual pues usted quizá hasta el momento no le encuentra alguna explicación lógica. Saludos, Carlos Santana, Noé Rodríguez, dice, saludos Michuí, desde Chicago, Illinois, hasta Saltillo, Coahuila, dice, para mi hermosa Paula, Paula Gabriela, dice, excelente programa, gracias, nos da gusto que nos escuches, mi estimado Noé, Noé Rodríguez, muchas gracias. Vamos a avanzar con más en esta noche, Rubén, Suria, Angélica, García Medina, saludos a China García, hasta Guadalajara, desde San Luis Potosí, el cordial saludo, nos escucha gente de bastantes estados de la República Mexicana, Rubén, eso nos da mucho gusto, halagador. Claro, muchas gracias de verdad a toda la gente que está con nosotros, saludos para Peque Hernández, a la familia Cuevas desde Prados Primera, Celit Cortés, saludos desde San Andrés en Soledad, siempre los escucho, Carlos Santana, saluditos, gracias, saludos para la familia Vélez y la familia Escobedo, desde el Palmar de las Flores Bocas, San Luis Potosí, Salvador Méndez, saludos, hasta Tonalá, Jalisco, gracias, saludos desde Avenida Fleming, siempre escuchándolos, todos los miércoles, mi esposa Angélica y yo, de parte de Abraham Blanco, les mandamos un gran saludo, muchas gracias, mi señor Chuyo Hernández. Así es Rubén, vamos a darle paso a un llamadito en esta noche. Vamos a ver quién tenemos en la línea. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Ay, ¿qué es mi nombre? Mira, lo que pasa es que yo soy de acá, hace 30 años aquí a San Luis, soy del lado de Guadalajara. ¿Eres de Guadalajara? Aquí cerca del lado de Moreno. Perfecto. Bueno, pues bienvenido a Cita con el más allá. Hace 30 años a una casita que estaba en obra negra, en la prestar. Ajá. Y ahí llegamos mis hermanos, eran muchas hermanas, mi papá, mi mamá. Y la casa estaba en obra negra, sin puertas, no había puertas hacia la calle. Entonces, ya por las noches, pues vamos, ponemos una, una tela de esas de colchón. Sí. ¿Vos quién se llamaba? Para tapar y para que no entregan para adentro. Ajá. ¿Cómo la espantaba? este, pues sí, éramos pobres, digamos, sin nada. Este, las puertas eran corrijas que poníamos en las puertas para taparnos del río, del aire. Y ya por la madrugada, a la que espantaba mucho era mi mamá. ¿Cómo la espantaba? Tres habitaciones. Y hace mismo se quedaba mi papá y mi mamá, y en otra, mis hermanos y yo. Y en el fondo había otra, pero ahí era como un pequeño cuarto de dos por dos, estaba vacío. Y, pues ya nos quedábamos ya por la madrugada, ya nomás sabíamos de repente que mamá gritaba, un grito muy espantoso que nos despertaba a todos. Y decía a mi papá, me jalaron el pelo y le decía que a mi papá me espantó, prendía una vela. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Me jalaron el pelo. Este, pues ya él salía para afuera a ver, pues no había puerto, se dijo. Y no, pues nadie, todo oscuro. Pues no, no volvió nada. Y se volvió a meter y con nosotros espantados por la, por los gritos que iba, uno de los descargadores que ya, que lanzaba. y así nos quedábamos dormidos. Ya hasta como a los 15 días, un mes, me mandaron a mí al cuarto de atrás. No fue yo solo porque ya llegó una prima y se quedaron ellos ahí en la otra habitación y me mandaron ahí para atrás. Ahí me quedaba yo solo en un catre y tenía un pequeño buro de cajas de rejilla a un lado de la cama. Entonces mi puerta, mi puerta era un triple A de esos de simbra y yo la atoraba con un palo por dentro. Y ya, se me quedé ahí tres noches y pues no, a mí no me espantaba muy seguido, no oía yo ruidos. Sino que en la noche yo veía que pasaba como una carreta por el medio de la casa arzando cadena. Se empezaban a oír a los perros y se veía un aire muy fuerte. Y se movía la tabla, la siembra, la movía casi para tumbarla. El matrimonio me espantaba, yo quedaba muy asustado. no, pues además se muera la vela y ya me acorrecaba más en la cobija. Espantado, yo solo oí en el cuarto pues me pasaba tres veces, tres días, eso. Y al quinto día sí me pasó algo más extraño que estaba yo dormido boca abajo en la cama y me empezaron a jalar los pies hacia abajo, hacia abajo. me jalaban y me desperté y yo mi mano la tenía en el colchón agarrándome tratando de subir para arriba y me jalaban, me jalaban. Entonces, no, pues abrí los ojos y me logré irme hacia arriba, hacia la cabecera. y ya lleno la cabecera volqué hacia mi buró que tenía las cajas de rejillas y estaba en manos sentado no sé si te acuerdas son las gárgolas como una gárgola como una gárgola sí, era como un cochinito así yo de cuenta que tenía unos pernos estaba con sus barrillitas así muy boleadas y estaba como en cuclillas en cago así como en cuclillas entonces yo hacia arriba jalándome hacia arriba volteo la mirada hacia él y me estaba sorprendido entonces me dijo no, tú no existes ¿cómo es que estás aquí tú no existes? me dice ¿crees que no existo? si tenía en su mano una cola en su cola lo tenía en la mano dando vueltas y me dice mira, no existo toca y me da la mano me da la cola de mi mano y yo de cuenta una cola de cochino así con pelo y no sé que me da la cola de mi mano a la mano y yo grito y en eso mi papá ya venía estaba volteando el triple ¿qué tienes? ¿qué te pasa? y me lo dio en eso que tocó me da de cuenta que desperté y no, yo no había nada esa cosa desapareció ya me quité la tabla y se metió mi papá me dice ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿qué hay tanto ruido? y yo le platiqué y me dice no, no te asustes y yo también he visto eso y me ha pasado y dice no, no te espantes vuelve a dormir y te mando una de tus semanas para que te acompañes y en esa casa eso está situado ahí por las salas de Mileto y Río Españita eso es esa calle Camino Viejo a Guanajuato en esa casa estaba ahí por Río Españita y me decían que por esa calle transitaba mucho en la calle España que transitaban los carretones los carretos que iban hacia San Luis a Guadalajara León entonces Guanajuato muy bien y me dicen que en esa casa a lo mejor había una careta enterrada que había dinero porque se había en las noches esa careta que pasaba arrastrando cadenas y eso fue lo que me pasó a mí en mi niñez y sí lo tengo muy presente claro pues bueno te agradecemos mucho tu llamada quédate con nosotros hasta finalizar la emisión gracias gracias buenas noches continuamos mi estimado Chuy Hernández once y ya con siete minutos a través de la número uno la caliente noventa y siete punto siete gracias adelante Chuy así es que se siga reportando la gente en esta noche cuarenta y cuatro cuarenta y ocho veinticinco quince sesenta y siete directo a cabina la historia más importante la más interesante es la que usted nos va a relatar en esta noche así es de que comuníquense o bien enviéndnosla como mensajito de texto voz al cuarenta y cuatro cuarenta y ocho cuarenta y cuatro cero nueve siete siete esto es cita con el más allá de la número uno son las once con siete minutos Rubén así es Chuy este bueno continuamos saludos desde conjunto del real excelente programa no lo perdemos mi hijo siguió Jacqueline Llanes gracias María Verónica Zapata López saludos de la colonia Guaje buena noche siempre escucho su programa Pati Reyes saludos para Oscar que bueno está ahí con ella saludos Alejandro Muñiz saludos buenas noches desde Infonavit Morales saludos Ramiro Mendoza saludos gracias por estar con nosotros en esta noche de cita con el más allá por allá tenemos historia Chuy así es así es Rubén lo que pasa es que se me descargó el teléfono pero ya estamos ya estamos de regreso nuevamente con la siguiente la siguiente historia de la noche agradecemos infinitamente a toda la gente que sigue con nosotros aquí en esto que es cita con el más allá de la número uno y efectivamente Rubén vamos rápidamente con el siguiente relato de la noche para la gente que nos está acompañando en este momento adelante perfecto la siguiente historia que nos envíen esta noche se trata de pues una enfermera que dice quiero contarles mi historia que me sucedió en el trabajo soy enfermera circulante por lo cual mi trabajo es estar presente dentro de las cirugías que me correspondan hace aproximadamente un año trabajaba en una clínica médica aquí en la capital Potosina en ese entonces llegó una paciente con un fuerte dolor abdominal debido a una apendicitis como era algo urgente los médicos la programaron para cirugía los turnos que manejábamos eran de 12 horas a veces en el día o bien por la noche por lo tanto para desgracia mía esa cirugía se realizó en mi turno todo iba muy bien hasta que el médico cirujano realizó un mal procedimiento causando la perforación de un pulmón de la paciente obviamente todos trataron de solucionar el problema pero actuaban de una manera normal aún sabiendo lo grave de la situación así fue hasta que se terminó la cirugía quiero aclarar que mi única labor es aplicar sueros anestesias instrumental checar los signos vitales del paciente y asistir al médico transcurrió el día y la paciente se quejaba de respirar con dificultad de hecho le costaba bastante inhalar su respiración se hacía cada vez más difícil haciendo un jadeo muy pronunciado la pobre se quejaba mucho intenté varias veces comunicarme con el doctor para que regresaran a la clínica e intentaran solucionar el problema pero el doctor simplemente no respondía así fue que terminó mi turno y me fui a mi casa a descansar al día siguiente me tocaba el turno de la noche en mi trabajo entonces cuando llegué al hospital me percaté que la paciente con problemas de respiración ya no se encontraba en el nosocomio le pregunté a una de mis compañeras si sabía que había sucedido con ella a lo que me respondió que la habían trasladado a un hospital de tercer nivel ya que el estado de esta paciente era demasiado delicado seguí mi turno sumamente tranquila no había pacientes ni consultas estaba yo solo en toda la clínica ya que los médicos solo van en caso necesario por las noches recuerdo que todo estaba silencioso y yo me encontraba yo me encontraba sentada en la recepción eran alrededor de la una quince de la mañana cuando de pronto comencé a escuchar un llanto perturbador los gritos de una mujer que provenían del quirófano quedaba en la parte superior de la clínica la verdad lo primero que pensé fue que había sido producto de mi imaginación ya que se dice que las paredes guardan el eco de las personas que hablaban por lo que me causó mucho escalofrío es que el sonido lo escuchaba avanzando cada vez más hacia mí esos gritos se escuchaban cada vez más cerca se volvieron a repetir cada vez más fuerte y claro era un lamento como si alguien estuviera sufriendo muchísimo y del miedo que sentía lo primero que hice fue correr al consultorio de pediatría ese consultorio estaba al pie de las escaleras y juro juro que mientras estaba ahí escuché pasos lentos bajando las escaleras enseguida yo cerré la puerta del consultorio y no tenía mi celular en la mano para pedir auxilio solo rezaba en mi mente muy fuerte para que todo parara de pronto justo detrás de la puerta del consultorio empecé a escuchar aquella respiración muy agitada estaba aterrada alguien más estaba del otro lado de la puerta la respiración se escuchaba muy fuerte como el de la paciente que se había ido sentía que mi cuerpo estaba totalmente paralizado y sentía mis manos empapadas de sudor hasta que la respiración aquella respiración aterradora finalmente paró y la mujer o lo que sea que haya sido murmuró algo que hasta la fecha no he logrado entender y posteriormente así como llegó se fue pude escuchar sus pasos alejarse nuevamente yo no tuve el valor de salir del consultorio hasta el siguiente turno que llegaron los enfermeros les platiqué a como pude pues seguía tan impresionada que la voz la tenía cortada en mi siguiente turno me intrigó todo lo que había pasado la noche anterior y me propuse saber que había pasado hablé con un médico y me dijo que la paciente la paciente había fallecido esa noche obviamente en el otro hospital y casi casi a la misma hora que me sucedió eso después de enterarme decidí renunciar a ese trabajo y lo último que supe del médico que realizó la cirugía es que fue removido de su profesión hasta la fecha no he presenciado algo igual pero hay veces que no dejo de pensar en la pobre muchacha no merecía morir a veces rezo por ella para que después de todo de todo lo que pasó pueda pueda descansar en paz hasta aquí este relato Rubén muchas gracias excelente relato mi señor Chuyo Hernández muchas gracias por narrarlo en esta gran noche saludos para todos para toda la gente que nos está escuchando para toda la gente que nos está viendo en las plataformas de Facebook que es la hora de los fantasmas y la voz del más allá les mandamos un gran gran saludo como también le pedimos a la gente que ahorita nos está escuchando muchachos que se suscriban a mi canal de YouTube que es el de Rubén Flores la voz del más allá pueden suscribirse ahí muchachos ahorita a las once cincuenta vamos a subir a subir material nuevecito para que lo chequen así que ojalá que se puedan suscribir en esta en esta noche ¿vale? por ahí tenemos llamada efectivamente vamos a darle paso Rubén bueno buenas noches buenas noches si con quien tenemos el gusto mi nombre es Carlos Carlos ¿de dónde nos llamas Carlos? le estoy hablando de la satélite satélite perfecto bienvenido a cita con el más allá tienes algo que platicarnos sí mira Rubén yo por ahí cuando tenía cerca de 12 años mi hermano mayor me regaló unos vales unos vales de despensa y me dijo que que comprara un juego de mesa y bueno desde desde ese tiempo a mí me llamaba mucho la atención por curiosidad los libros y temas que tuvieran que ver con con lo paranormal con el satanismo la brujería ajá eh películas programas y bueno así que con esos vales no dudé ni tantito en comprarme una una huija decidido bueno me fui a la a la comercial esa que estaba ahí en en plaza fiesta este y bueno antes era muy común que oye recuerdo muy bien que en en la comercial que recuerdo muy bien que en aquellos años en la comercial vendían las huijas como si fuera Monopoly exacto era muy común la distribución de de esas tablas en esos centros comerciales y bueno pues yo no podía esperar eh llegar a casa y empezar a jugar cuando llegué pues mi hermano al ver la tabla obviamente se sorprendió y entre pues asustados y curiosos comenzamos a a jugar e hicimos la la pregunta obligada que ya sabes cuál es ¿no? de ¿quieres jugar con nosotros? y mirándonos a los ojos y y mirando al planchet que es el triangulito ese que que va diciendo las letras pues nos indicó que que sí quería jugar con nosotros ¿no? eh en un principio digo las las preguntas eran divertidas y eran sencillas así como como quién va a ganar ¿no? la América o el Pumos ¿cómo se llamaba el perro de mi amigo? cosas así eh pero pues día con día se fue se fueron poniendo más serias estas preguntas así como ¿cuál es tu nombre? ¿puedes mover algún objeto cuando moriste? y y pues a todos nos contestó ¿no? eh si los no lo voy a decir porque digo realmente me me da miedo todavía lo que sí nos dijo es que era una niña que había muerto en el siglo pasado desde ese entonces pues mi hermano pues ya no no jugó con con esa misma alegría ¿no? que que fue como en un principio también recuerdo una vez que unos amigos de de él comenzaron a a jugar era medianoche y uno de ellos pues ya estaba muy tomado y yo recuerdo que empezó eh a burlarse y a expresarse de ella de una manera pues muy muy burlona yo en ese tiempo no sé estaba como muy clavado con ella tanto que que a mí me molestaba ¿no? en ese momento pues yo yo presentí que 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 algo iba a pasar yo sabía que algo malo iba a pasar le dije a mi hermano que calmara a su amigo cuando de pronto eh el el amigo este fastidioso dijo a ver déjenme jugar con ese mugrero cuando dijo eso Rubén el 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 aire créeme que empezó a sonar este no sé de ese de ese ruido tenebroso ¿no? cuando los árboles empiezan a agitar eh él le preguntó que cuándo se iba a morir en ese momento el aire se quedó quieto eh y de un se escuchó pero un golpe tan fuerte en la puerta donde estábamos el golpe se escuchó de adentro para afuera obviamente dentro pues no no había nada en ese momento bueno pues todos desconcertaron optaron por irse y obviamente el señor este pidió que lo acompañaran hasta hasta su casa eh yo recuerdo que desde esa noche mi hermano a mi hermano lo comenzaron a asustar y me dijo él que me tenía que deshacer de de la tabla obviamente a lo cual pues no no accedí y fue tanto la insistencia que pues yo la tuve que esconder debajo de la cama y y literalmente yo escuchaba muy clarito como la tabla brincaba eso pues no era no era siempre nada más cuando cuando no jugaba en el día con ella también en en esas noches eh me visitaban ahora sé que eran estos demonios sucubos en mis sueños y pues era algo que yo no podía controlar el el tener esas eh pues relaciones íntimas ¿no? con un demonio hembra eh una noche de acuerdo una noche de diciembre era 24 y y nadie de mi familia creía y y pues ese tiempo de rebeldía yo la saqué yo sabía que no me iban a regañar porque era 24 y empecé a a jugar con ella y y había un tío que no llegaba entonces uno de mis primos incrédulos este me dijo a ver pregúntale a la tabla esa que va a llegar a lo cual el planchet se movió a las 3 de la mañana entonces faltaban 2-3 minutos y pues estábamos atentos y exactamente a las 3 de la mañana tocaron la puerta y y pues era mi tío y bueno para no para no hacerte tan largo eso una vez mi mamá ya cayó muy enferma a la cama mi mamá es cristiana y viene de una descendencia cristiana de no sé qué familiar siendo pastores entonces mi mamá le contó que yo tenía la tabla a una de las personas del templo que venían a verla entonces él me dijo me dijo que que tirara la tabla porque si no algo le iba a pasar a mi mamá y pues yo no creí no creí pasaron los días y un día que que estaba yo en el baño yo nada más escuché a mi mamá que empezó a gritar no sé muy fuerte y con con mucho miedo empezó a gritar me matan me están me están me están matando entonces yo no no tuve el valor de salir de ahí solo escuché la desesperación de de mi papá y de mi hermano que me decían me gritaban que saliera no ayudarles lo cual yo nada más tenía pues las las manos así en la piel en las orejas para ya no escuchar los gritos y a lo cual mi papá ya cuando se fueron nada más recuerdo que mi papá me dijo por favor limpia la sangre y bueno pues la sangre estaba estaba por todos lados y obviamente en el piso había más a lo cual pues tuve que tuve que trapearla con el paso del tiempo bueno pues llegó esa misma persona del templo adquirió a mi mamá y me dijo que que todo era obra de eso que los demonios se manifestaban siempre de alguna manera ya lo que fue la cerecita del pasero Rubén estaba yo tuve un sueño y en cada esquina de de la casa había unos demonios yo creo que menos de un metro de un color así como azul verdoso como cuando algo está enlamado y y estaban así como que danzando como que estaban burlando y bueno a la semana yo creo que llegó esta persona de la iglesia de mi mamá ese y me dijo que que había tenido ese sueño o sea yo no le había contado y me dijo sabes que estuve soñando que en cada esquina de tu casa había unos pequeños demonios que estaban danzando entonces ahí fue cuando ya me cayó el 20 aparte de muchas cosas digo mi hermano por ejemplo en el cuarto de lavado una vez él se molestaba mucho porque sabía que yo la tenía y un día me despertó en la madrugada y me dice ven a ver ven a ver las cosas que que me están haciendo entonces fui al cuarto de lavado junto con él y la lavadora estaba desconectada Rubén la máquina la lavadora estaba jalando otras noches se escuchaba como estaban escarbando como con una pala y bueno ya para acabar este él me dijo que que todo se iba a normalizar cuando yo quemara esa tabla entonces mi casa es algo grande entonces salimos al patio de atrás y la llenamos de gasolina lo cual mi papá le aventó un cerillo y la sorpresa de todo fue que el cerillo se apagaba y se apagaba después la persona de la iglesia le aventó el cerillo y también ya mi papá me volteó a ver y me dijo pues es que tú eres el bueno cuando yo le aventé el cerillo salió una llamarada no sé yo creo como de un metro metro y medio lo raro fue que yo empecé a escuchar como un silbido en los oídos que me los tuve que tapar y yo en ese rato me percaté que que mi papá y esas personas estaban como si nada y cuando yo acordé yo estaba hincado con las manos con los oídos y cuando entramos a la casa Rubén mi mamá después de de esos golpes que tuvo en la cabeza que a la fecha no se explica porque los golpes los tenía en toda la cabeza o sea no nada más uno te caes tú y caes en un solo lado entonces mi mamá tenía muchas heridas en la cabeza entonces quemamos la guija y llegamos y mi mamá estaba como si nada o sea hubo tenía sus heridas pero cuando llegaron el hospital pues ella estaba estaba medio desnoqueada pasaron días y ella seguía igual hasta que yo decidí quemar esta tabla ya después pasó el tiempo y una vez me invitaron a jugar otra vez yo a mí se me me venía que alocer un juego muy fuerte y la tabla ya no quiso jugar y no quiso jugar le preguntaron que por qué cabe cabe comentar que yo no conocía estas personas era una fiesta de un amigo de un amigo y la tabla indicó la ropa la vestimenta que ella traía esa noche y esa fue la razón por la cual ya no quiso jugar y mi relato Rubén oye excelente relato una pregunta cuánto cuánto tiempo duraste jugando con la ouija fue aproximadamente unos trece años fue trece años tres años ah tres años o como quieres bastante oye obviamente bueno llegaste a ver cosas extrañas sentiste cosas extrañas te hicieron cosas extrañas los sueños a mí no a mí no siempre digo lo más lo más fuerte que me iba a pasar a mí fueron estas visitas de demonios por por medio de sueños sí es a lo que se le llama sucubo hay demonios que son incubos y sucubos el incubo bueno pues es un es un demonio macho que tiene relaciones íntimas con una mujer claro y el sucubo es un demonio hembra que tiene relaciones con un hombre oye pero fuera de los sueños y en tu vida diaria no sé al momento que estabas en casa o en algún otro lugar no te sentías como perseguido ya no escuché si que si si en no sé en cualquier lugar en tu casa en la escuela en el trabajo no te sentías como perseguido vigilado algo por el estilo si mira de hecho desde esos desde esos días yo empezaba a sentir una pesadez bueno cabe mencionarte que obviamente los ruidos eran eran muy comunes y a la fecha a la fecha se siguen escuchando cosas aquí en en la casa digo se caen los platos vasos se mueven las cucharas pero cuando yo voy a ver pues no 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 hay otra otra cosa si en la vida real también pasó que estaba yo jugando este y estábamos un círculo de amigos no y la tabla prácticamente casi hablaba Rubén porque se movía con una velocidad bárbara y este ese día ella comentó que 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 le gustaba a uno de mis amigos y que no lo iba a dejar ir él cuando yo volteé a verlo este porque mencionó su nombre él no se podía parar de la banca donde estaba y empezó a llorar pasaron los días y y yo él me dejó de hablar me dejó de hablar y yo veía como me veía cuando yo estaba distraído entonces cuando yo lo volteé a ver a los ojos podía sentir el miedo que que me tenía no después de todo eso a mí me llevaron a una iglesia cristiana y prácticamente no puedo decir que era un exorcismo pero pues sí estaban cuatro pastores haciendo oración por mí después de eso pues obviamente yo seguí un poquito en la religión cristiana después por diferentes razones pues dejé dejé la religión tanto la católica como la la cristiana y digo a la fecha me siguen interesando este tipo de cosas pero pues ya la veo con con más respeto este tipo de cosas como la literatura este gópica cosas de temas satánicos y todo eso pero ya nada más por por un por un conocimiento propio y ya no con estas prácticas ¿no? que algún día pues yo logré o intenté al menos hacer ¿no? Oye qué interesante relato me imagino que viviste muchas más cosas ¿no? de las que nos estás platicando en resumen estaría padre ¿no? digo que te pase con detalle a lo mejor escrita esta historia pero sé que el tiempo que tienen pues es es corto ¿no? ojalá que te la paso que nos la hagas llegar este a ver si me puedes contactar ahorita por por el messenger en Rubén Flores Guevara ahí es este mi face y te paso mi número para para que me mandes la historia escrita ¿te parece? perfecto perfecto muchas gracias por escuchar y por la oportunidad del tiempo Rubén te mando un abrazo gracias nos vemos hasta luego vaya Chuy que gran historia de verdad y me imagino que si muchas personas que llegaron a jugar con la Ouija pasaron cosas muy similares y hasta peores ¿no? efectivamente Rubén hay que tener mucho cuidado con este tipo de de juegos porque la verdad pueden abrir portales y pues si de alguna manera no se cierran pues pueden ocurrir situaciones bastante bastante fuertes definitivamente pues bueno para toda la gente que nos está escuchando ya que estamos a punto de despedirnos le pedimos a toda la gente que pues bueno nos regale un like en las páginas la hora de los fantasmas y la voz del más allá mi estimado Chuyo Hernández efectivamente mira de los mensajes que nos están llegando aquí a lo que es el whatsapp de 97.7 dice por aquí nos comentan dice te escribo esta pequeña anécdota que me sucedió dice no sé si sepan de una mujer que se aparece en el puente de la carretera 57 de Rutilo Torres esto pues viene siendo ahí como quien dice cerca de la central camionera dice yo soy transportista recojo personal para la zona industrial muy temprano cierto día iba acompañado con una señora y subiendo al puente de Rutilo Torres viene el carril de baja a una persona en lo que me iba acercando yo le dije a la señora que me acompañaba está viendo lo mismo que yo la persona que me acompañaba se quedó callada y yo también entre manos acercábamos yo pensé que pues se trataba de una señora esta es la que estaba en el carril de baja yo pensé que era una señora que estaba parada o que sufría de algún trastorno mental pero en lo que yo me hacía el carril de en medio ya este ente se podría decir y se vestía con una pijama morada como afelpada cuando me le quedé viendo tenía una cara alargada pálida los pómulos se le notaban mucho pero lo que más me sorprendió más fue que los ojos los tenía muy grandes totalmente negros y profundos como los de un caballo la señora que me acompañaba me empezó a gritar me empezó a gritar a decir que pues no tenía pies esta entidad estaba floteando flotando los dos nos pusimos muy nerviosos y empezamos a rezar no sé si ustedes sepan algo que se parezca ahí o hayan sido testigos de la presencia de esta entidad sobre pues la 57 y el puente de rutino de torres dice sé que hay muchos accidentes y muchos atropellados cerca de esta zona ok de lo que nos están comentando a través del del whatsapp de 97.7 salud para el chuki que está trabajando en una conocida fábrica de rompope dice buenas noches chui rubén saludos desde la libertad familia almendares dice por acá buenas noches rubén y chui saludos a la familia cuadros tenorio como cada noche escuchando cita con el más allá gracias gracias dice hola buenas noches cita con el más atento nos manda unas imágenes rubén ok dice les mando estas fotos ya que andamos en el panteón del saucito visitando a los familiares que ya no están con nosotros y a ver si se puede ver algo ya que casi ya íbamos de salida y ahí está una de mis hermanas y mi ex ya la estaba jalando ya casi a la salida y ok vamos a checar las imágenes nos envían unas imágenes algo interesantes aquí te las dejo en el whatsapp de la caliente rubén para que las cheques mañana escuchando desde la martínez el tufis huepajé el buen amigo norris te escuchamos de pavón dice no nos perdemos el programa saludos al familia ribera moreno dice por acá ah ok va que va bueno pues nos están llegando siguen llegando bastantes mensajes en esta gracias dice dios me los bendiga mi rubén y chuy por buen programa bastante creíble pero creo si hay gente que sabe cosas no sé a qué se refiere bueno dice saludos por aquí saludos desde puerta real mi señor chuy adelante así es dice buenas noches saludos a mis hijos yo let axel y atziri que están escuchando cita con el más allá gracias también le mandamos saludos muchas gracias pues bueno chuy llegó el momento de despedirnos muchas gracias a toda la gente que se dio cita esta noche con nosotros este ojalá que les haya gustado el programa recuerden que estamos en las páginas de facebook la hora de los fantasmas y la voz del más allá para que nos regales un like ahorita muchachos les pedimos que se suscriban a mi canal de youtube que es rubén flores la voz del más allá ahorita les vamos a subir este estreno para que estén muy pendientes así que bueno chuy hernández muchas gracias muchas gracias rubén gracias no lo olviden próximo miércoles tenemos una cita misma hora misma sintonía noventa y siete punto siete diez de la noche gracias chuy muchas gracias rubén mi nombre rubén flores esto fue cita con el más allá y descanse si es que puede bueno muchachos este ya nos vamos a despedir pero antes déjenme decirle que ahorita en diez minutitos más subiremos este estreno ahí a mi página de youtube que es rubén flores la voz del más allá para que se suscriban para que se vayan de una vez para allá este y nos hagan este favor de suscribirse rubén flores la voz del más allá en el youtube y recuerde que los viernes tenemos programa de historias especiales a las diez de la noche igual es todo esto por el canal de youtube que es rubén flores la voz del más allá gracias ahorita nos vemos de aquel lado que pasen excelente noche hasta la próxima amén